¡Cierto! ¡Sigue el puente! ¿Alguien vio algún camino? Hago mi propio camino. Bueno, mantén la pista en el camino. ¡Hey, Sam! ¿Querías conducir? Me gustaría. ¡Qué pena! ¡Mujétate, cariño! ¡Menos mal que no es mi auto! ¡Ahí! ¡Veo el tren! ¡Nos acercamos! ¡No pares! ¡Mierda! ¡Motos! ¡Sácalos del camino! ¡Fuera de mi camino! ¡Le di a uno! ¡Abracamos! ¡Vanamos un polizón! ¡Buena! ¡El tren! ¡Ahí está el tren! ¡Sam! ¡Cuida el colmillo! ¡Descuida! ¡Vamos! ¡Te ayudaré a subir! ¡Listo! ¡Listo! ¡A darle, señoritas! ¡Mierda! Buena suerte, amigo. ¿Crees que estará bien? ¿Acaso te importa? Sí. Tiene el colmillo. ¡Hey! ¿Viste dónde pusieron esa caja gigante? Cerca del motor. ¡Bien! Será nuestra próxima parada. ¿Por dónde trepo? ¡Por aquí! ¡Cuidado, Luisón! ¿Sí? ¡Probemos del otro lado! ¡Cuidado, Luisón! ¡Cuidado! ¡De acuerdo! ¡Bien! ¡Vamos bien! ¡Vamos bien! ¡Aquí afuera! ¡Oh, mierda! ¡Compañía! ¡Luz de asa! Bueno, tenemos el elemento de suerte. ¡Ahora no hay problema! ¡A ella! ¡¿De quién estamos por aquí?! ¡Ahora no hay problema! ¡Por aquí, Luisón! ¡Ahora no hay problema! ¡Ahora no hay problema! ¡Ahora no hay problema! ¡Buenos! ¡No te encuentres! ¡Muérrate! ¡Un diáñito! ¡Por aquí! ¡Ya tenemos! ¡La apagarás por ser feliz! ¡Aquí, diáñito! ¡Lazos, a su puerta! ¡Muérrate! ¡Si! ¡Aquí está! ¡Sorcríete aquí! ¡Aaah! ¡Aaah! ¡Ah! ¡Aaah! ¡No! ¡Todavía no estamos a salvo! ¡Avanza! ¡Guardamos al motor! ¡Tú que va! ¡Ya se acababa! ¡Cuánto tiempo es el camino! ¿Hay buenas noticias? ¡No! ¡Te vi a preguntar! ¡Esos perdedores nos demoran! ¡Tenemos que ir más rápido! ¡Se terminó! ¡Aaah! ¡Ah! ¡Ah! ¡Aaah! ¡Aaah! ¡Bien! ¡Cantar, cantar! ¡Bien! ¡Los. ¡Tenemos que ir más rápido! Maldición. No puedo subirme al tanque. Tiene que haber una forma. No veo nada. Usemos uno de esos 4x4. Me gusta como piensas. Se trata. Lo siento. Yo debería ser. ¡Eso fue emocionante! ¡Lo logré! ¡Eso fue energizante! ¡Eso fue emocionante! ¡Eso fue emocionante! ¡Vaya! ¡Saca balas! ¡No te hagas! ¡Mierda! ¡Tenemos que dar la vuelta! ¡Louis! ¡Cuidado! ¡Tienen una ametralladora! ¡Ven a ver nadando! ¡Al muero! ¡Fuego! ¡Fuego! ¡Vamos! ¡Fuego! ¡Para! ¡Vamos! ¡No se hacen problemas! ¡Fuéramos, fuéramos! ¡Fuéramos que encubierto! ¡No hay encubierto! ¡Fuéramos, fuéramos! ¡Fuéramos, fuéramos! ¡Fuéramos, fuéramos! Bueno, ¿tienes idea de cómo subir ese camión? Acércate más y podremos engancharnos. ¿Bromea? ¡Hagámoslo! ¡Fuéramos, fuéramos! ¡Oh, Dios mío! ¡Fuéramos! ¡Fuéramos, fuéramos! ¡Santo cielo! ¡Atraja su atención! ¡Méntete! ¡Apúrate! ¡Arríbalo! ¡No es malo! ¿Quieres que lo hagas, no? ¡No! ¡Quiero disparar a la otra parte! ¡Déjense a pasar! ¡No se va por encima! ¡Fuéramos, fuéramos! ¡Fuéramos, fuéramos! ¡Elimínalo! ¡No! ¡No se dé contento! ¡No se dé contento! ¡Están preparados! ¡Bien! ¡Bien! ¡Al camión no le queda mucho! ¡Tenemos que irnos! ¡Ahora! ¡Dios! ¡Dios! ¿De quién fue esa terrible idea? ¡Tuya! ¡Cierto! ¡Cambiar el colmillo por una bomba! ¡Manejar un tren! ¡Azat lo debe haber planeado durante meses! ¡Esto se pone mejor! ¡Con cada metida de pata! ¡Creo que ya casi estamos! ¡No se mueve! ¡Yo te ayudo! ¡No! ¡¿Cómo pesa esto?! ¡Vamos! ¡La tengo! ¡Bien! ¡Tu turno! ¡Es más grande en persona! ¡Es para auténtico uso militar! ¡Ven! ¡Ayúdame! ¡Dios! ¡Es muy pesada! ¿Puedes desactivarla? ¡Se detonará si prueba! ¡Bien, Plan B! ¡Vayamos al motor! ¿Vienes? ¡Bueno! ¡Prueba tú! ¡Es definitivamente el motor! ¡Deslicémonos por aquí! ¡Vamos! ¡No! ¡No, no, no! ¡Lo han cerrado! ¡Ey! ¡La trampilla! ¡No pienses! ¡No pienses! ¡Vamos! ¡No! ¡No! ¡Tuviste suerte! ¡Este también está cerrado! Si tienes otra idea, soy todo a oídos. ¡Una caseta! ¿Qué? ¡Al frente! ¡Una de control! ¡Si llegamos hasta allí, desviaríamos el tren y ganaríamos tiempo! ¡Oh, mierda! ¡Necesitamos un vehículo! ¡Maldita sea! ¿Qué hiciste antes que son, muchachos? No hay mucho tiempo. ¡Dios santo! ¡Camp! ¡Hey! ¡Camp! ¡Dios santo! ¡Hey! ¡Como estuvo! ¡Tenemos que cambiar el tren de vía! ¡Camp! ¡Sam! ¡Sam! ¿Dónde está Nadine? ¡En el tren! ¡Activemos el interruptor! ¡No tenemos tiempo para esto! ¡Hey, idiotas! ¡Nos dan un minuto! ¡Mierda! ¡El tren se acerca! ¡Lo tenemos! ¡Listo! ¡Lo logramos! ¡Bien! ¡De vuelta al interruptor! ¡Empuja! ¡Vamos! 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 ¡Mierda, Nadine! ¡Debo alcanzarla! ¡Espera, espera! ¿Hay que hacerlo? Digo, parece bastante capaz. ¡Sam! Bueno, estoy acá abajo. ¡Mierda! 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 ¡Maldición! ¡Vamos! ¡Mantelé lejos! ¡Bien! ¡Bien, Mercedes! ¡Hagámoslo! ¡Bien! ¡Ahí está el tren! ¡Pero cómo demonios me subo! ¡No veo ningún puente! ¡Ni cruces! ¡Oh! ¡Diablos! Increíble que funcionó. ¡Dios santo, el puente! ¡Mierda! 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 Bueno, siempre me consideré un hombre paciente Pero ustedes dos son una clase especial de granujas Grocero, sí que voy a disfrutar esto Ven, muéstrame cómo se hace No te puedes ¡Alimínalo! ¡Ciérdame a mi casa! ¿Arriesgarían sus vidas? ¿Para qué? ¿Una ciudad de campesinos? Dios, eres insufrible La sangre de los viejos dioses corre por mis venas Mi pueblo se volverá a levantar ¡Vuelve! Deberías haber venido ¡Es tu oportunidad! Yo pensaba que eras bueno ¡Esta es mi tierra! ¿Qué piensan que van a ganar con esto? No, lo cierto es que tienen mucho que perder ¿La bomba? ¿Será fácil comprar otra? ¡Que paré tu ciudad, ladrona! ¡Tu pueblo me romperá! ¡Salve! ¡Erin! ¡Acabemos con esto! ¡No luches! ¡No debe reconocer que ha sido derrotado! ¡El tiempo se termina! ¡Oh, mierda! ¡Erin! ¡Ya voy! ¿Ahora tienes conciencia? ¡Vamos a ver esto! ¿Ahora tienes conciencia? ¡Vamos a ver esto! ¡Alebajo! ¡Tengo que subir! ¡No, no! ¡No, no, no, no! ¡No! ¡Te conozco! ¡No eres héroe y creyente! ¡Mi guerra desestabilizará el gobierno! ¡Azón! ¡Moriré mil veces antes de dejarte ganar! ¡Oh, mierda! ¡Recordatorio! ¡El puente! ¡Cállate y pelea! ¡Terminemos esto! ¡Hazlo de mierda! ¡Orvinaste todo! ¡Todo! ¡El empiece habría sido hermosa! ¿Por qué no tan solo moriste? ¡Ya terminamos! ¿Creen que han ganado? ¡Más se levantarán! ¡Como el joven rey no han logrado nada! ¡Es como tú dijiste! ¡El progreso exige sacrificios! ¡Freyzer! ¡Debemos irnos! ¡Maldito engreído! ¡Corre! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Podría ser el fin! ¡Ya! ¡Arriba! ¡Vamos! 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 Podría empezar a trepar de... ¿Una vez? ¡Dios! ¡Oh, Sam! ¡De acuerdo, trepa, te tengo! ¡Dios mío! ¡Puro músculo! ¡Eso dicen todos! ¡Vamos, vamos! ¡Dios! ¡Gracias! ¿Cómo demonios hicieron para salir de esa? Aún estoy intentando descubrirlo. ¿Y... ¿Azab? Cayó con su tren. Sí, bueno, no podría haberle ocurrido a un mejor tipo. Pero mira eso. ¡Guau! Sí. Acabamos de lograr algo. Lo hicimos. ¿Qué le espera a Nadine Ross? ¿Recuperar Shoreline? ¿El tráfico de armas? Shoreline es historia. ¿En serio? ¿En serio? En todo caso, quizá podría darle otra chance a esto de los cazarrecompensas. ¿Conocen a algún maldito egoísta que necesite una socia? De acuerdo. Tú no. Bueno. Lo siento, solo trabajo con profesionales. Cierto. ¿Dónde está el colmillo? Tienes que... Ay, Dios mío. ¿Qué? Sam. Solo bromeaba. Aquí lo tienes. Tu cara. ¡Au! De acuerdo. Dios. Era mi último cigarrillo. Guau, qué belleza. Sí. ¿Cuánto crees que conseguiremos por esa belleza? Bueno. Seguro el Ministerio de Cultura nos dará... una generosa... Sí. ...recompensa. ¿Cierto? ¿Colega? Chócala. Ustedes sí que son graciosos. El Ministerio de Cultura. Dios mío, ¿hablas en serio? Ya está Coleccionista privado Escúcheme un segundo Yo entiendo lo de la autoridad moral y es genial Lo entiendo Estoy completamente de acuerdo Pero si pudiéramos... No, Arvin, es el momento No, Arvin, es el momento